Jajajaj Hacere... ¿Qué clase es caro hacer? Ustedes saben que es esto, verdad? Uno de las ticas refrescos Esto es uno de las de refrescos Que parece que... ¿Me entiendes? Tiene... Bastante contenido, cuando uno la carga ¿Me entiendes? Está pesadita Uno dice el contenido está dentro Que se yo... Y a pesar de que dice... 355 mililitros Eh... ¿Me he dado cuenta que es una estafa? Porque ahora ya tengo un vaso En el cual yo puse... El contenido de la lata Como ustedes podrán ver ¿Verdad? De refresco Aquí Entonces... ¡Wow! Está asustando un mito, no sé si lo ven No se vaya a hacer Está tan frío que... Está asustando humo Bueno... El tema es que en Cuba Acostumbré a comprar... La tica es esta... ¿Me entiendes? Cada vez que tenía la posibilidad Cuando podía Cuando el dinero me daba para eso Y siempre pensé... ¿Me entiendes? Como el hueco es tan chiquito Uno toma... No sé yo, no sé cuándo Y pensé siempre que... Una lata de refrescos Traía más... Que un vaso Es un vaso... Es un vaso... Que no... Es un vaso grande No se puede decir que no Bueno... Pero es un vaso... Pensé que era más... Yo pensé que en la lata Había más refrescos que eso Cuando yo veo que la lata Se está acabando Diciendo que... ¡Eh! Se acabó... Siendo que... Es caro hacer... En Cuba Que uno paga... ¿Cuánto costaba la lata de refrescos en Cuba? La lata de refrescos costaban 75 centavos Le costaban... 65... 80... Que el dinero cubano son más de 10 pesos 12... 14... Hasta 15 pesos Te podía costar un lata de refrescos Y con 15 pesos en Cuba Yo me pude ir... ... ... ... ... ... Como decía Por 15 pesos Yo podía echarme en Cuba 15 refrescos a peso En una palabra ahí Pero... Por ir a la tienda Y sentir un poco de ese... Refresco vacío en mi boca Gastaba yo dinero Y ahora es que me he dado cuenta yo De clase de escaro y estafa Al que... Se venden los datos de refrescos en Cuba Y lo tonto que fui Como gasté dinero yo Comprando... La tica de refrescos Cuando lo que estaba comprando Era un vaso de refrescos Si a mí me hubieran presentado un vaso de refrescos Como este Y me hubieran dicho Este vaso de refrescos cuesta 15 pesos O 13 O 10 pesos Jeje Tu crees que yo lo hubiera comprado? Tu crees que yo lo hubiera comprado? Míralo bien 15 pesos cubano 15 pesos Un pescado aquí caballero Tu crees que hubiese comprado esa historia? Que iba o quien lo iba a comprar? Pero con la lata Me entiendes? Que esta hecho de... De un material Que no pesa nada Que es una porqueria Me entiendes? Cuando... Le echas el contenido adentro Se siente que parece que esta pesada Que tiene bastante Y cuando tu tomas de la lata Te da la sensacion de que hay mas Me entiendes? Por los bucitos que tu te das Jajaja Y lo que te dan es esta fuente video lo que se Que es fuerte respeto Y eso es lo unico que haria decir Un video son son aquí Pero... Si... Es un descaro Tremendo descaro se Tremendo descaro Ya Gracias por mirar video para el